El dirigente en Michoacán del PRI, Víctor Manuel Silva Tejeda, oficializó la llegada de Hilario Enrique Martini Castillo como nuevo delegado del Comité Ejecutivo Nacional en Michoacán, Arely Maldito Villa como subdelegada especial del Comité Ejecutivo Nacional en Morelia, y Anei González Sánchez como comisionado político. Víctor Silva destacó que con la llegada de estos nuevos elementos, el partido estatal se va a reforzar sus actividades con rumbo a la jornada electiva. Finalmente, destacó que los enviados del Comité Ejecutivo Nacional tienen como misión el verificar que el PRI logre posicionarse en la entidad en este proceso electoral que se verá reflejado en la jornada electoral.